Bueno, es una opinión particular de Fabricio Tandoval, conocido como Mini Pepsi. Pero mire, esa no es una línea ni del presidente Zelaya, ni de la presidenta Xiomara, ni de nuestra bancada. Es algo, una opinión personal. El presidente y la presidenta han sido muy claros. Ellos van a respetar la constitución de la república. Ya el secretario Carlos Zelaya lo ha dicho, que ninguno de la familia presidencial va a participar, ni como diputado, ni con un cargo representativo de elección popular, porque la constitución así lo dice. Así que bueno, es una opinión personal de un compañero de bancada. En la libertad de expresión, él puede expresar lo que le desee, pero no es una línea partidaria de violar la constitución de la república. El designado presidencial dijo que ya había hablado con la bancada de Libres y el propio Ben López declaró que estaba dispuesto a aceptar la renuncia de Nafrala. ¿Qué ha pasado? Bueno, sí, eso es lo que nos preguntamos, porque su servidor igual fue uno de los primeros que firmó la renuncia. No sé qué habrá pasado, se discutió eso en sesión de bancada. O sea, tuvimos pues bueno, la libertad, la libertad de poder firmar el que quisiera firmar. Y bueno, creo yo que es una posición, probablemente habría que entrevistarlo, del presidente del Congreso, una opinión particular, sus asesores pues dijeron de que no era posible. Y bueno, pero yo creo que, mire, la comida ni el agua, la fuerza es buena. Si Salvador quiere renunciar, pues que le den la renuncia. Y que el Consejo Nacional Electoral, analizando las leyes, decida realmente si él tiene derecho o no. Pero nosotros no podemos impedir, si él quiere renunciar, pues darle la firma. Yo creo que el pleno es el que está facultado para poderle dar la renuncia. ¿Y le confirma a usted, diputado, que la decisión del presidente Redondo no es línea partidaria de libertad de refundación? Sí, yo le puedo confirmar, mire, yo soy una persona seria, que yo digo cuando son las cosas las digo y cuando es de una forma es así. En ningún momento es una línea partidaria, en ningún momento a nosotros en sesión de bancada nos han dicho de que tenemos que evitar la renuncia del señor Salvón Narrala. Nos han dejado la libertad, o sea, cada diputado de la bancada tiene la libertad de firmar o no firmarle la renuncia o apoyar o no apoyar la renuncia. O sea, en ningún momento nos han dicho que nosotros nos interpongamos en ese genuino derecho, ¿verdad? O petición que tiene el ingeniero Salvador Narrala. ¿Se puede atribuir estas acciones al presidente Redondo de no permitir que el pleno de diputados decida si acertan o no la renuncia del presidente de la presidencia? Bueno, habría que preguntarle si él, a título de sus asesores, porque él dio un argumento jurídico, le dio toda la argumentación y bueno, yo he escuchado opinión a favor y en contra de esos argumentos jurídicos, pero creo yo, mire, no es necesario polemizar, no es necesario de repente hacer mártir a una persona que realmente pues si quiere renunciar, aceptemos la renuncia y que compita. O sea, él tiene todo el derecho a competir sin sus aspiraciones a aspirar a la presidencia de la república. Y obviamente las leyes son las que van a decir al final si él tiene la razón o no. Obviamente nosotros como Congreso Nacional, los 128 diputados, tenemos la obligación, una vez que eso pase al pleno, pues votar a favor o en contra. ¿Ya tienen miedo a Salvador Narrala, diputados? Bueno, mire, nosotros como partido, no, o sea, es una competencia, la competencia es bonita. Creo yo que el que no entienda en política que la competencia es sana, tanto a lo interno como hacia afuera, eso es la democracia. ¿Quiénes van a decidir qué candidato es el de la simpatía? Es que él convenza con las propuestas. O sea, todos nosotros tenemos la obligación, ustedes como cuarto poder, como medios de consideración, tienen la obligación de ser así, parciales, como lo han sido hasta ahora. Porque es lo necesario que ocupamos para que el pueblo toreño de una vez por todas se decante por X, bella cantidad.